Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te pierdas nuestro canal. Gracias. El famoso actor Ali Ibrahim Ceyhan afirmó que no le respetaban cuando estaba triste. Ali Ibrahim Ceyhan, conocido por su carrera como actor y proyectos notables, hizo una confesión emocional en sus recientes declaraciones, afirmando que nadie lo respetó durante un periodo triste en el pasado. Estas declaraciones del famoso actor arrastraron a espectadores y fans a una profunda reflexión. En su última entrevista, Ali Ibrahim Ceyhan, hablando a través de sus propias experiencias emocionales, declaró que experimentó un trauma interno en un periodo del pasado y que faltaron muchas personas que se esperaba que le apoyaran en este difícil proceso. El actor declaró que el hecho de no cumplir las expectativas durante este periodo le afectó profundamente. Explicando el difícil periodo por el que pasó, Ceyhan dijo, estuve solo durante mi triste periodo. El hecho de que no se cumplieran mis expectativas tanto en la vida profesional como en la personal hizo que este proceso fuera aún más difícil. Durante este periodo, mucha gente se alejó de mí en lugar de empatizar conmigo y esperar que entendiera mis problemas. Ceyhan declaró que este proceso fue una experiencia de aprendizaje y que fue decepcionante que la gente fuera insensible a los estados emocionales de los demás. La actriz declaró que esta experiencia le dio un carácter más fuerte y quiso animar a las personas que se enfrentan a situaciones similares. La famosa actriz subrayó que la influencia de los medios de comunicación y la opinión pública complican aún más el estado emocional de cada uno. Ceyhan declaró que sentirse bajo vigilancia constante durante el difícil periodo que atravesó le dificultó centrarse en sus problemas personales. Ceyhan declaró que, tras estas experiencias, surgió como una persona que saca fuerzas de las dificultades emocionales. El actor afirmó que la falta de respeto y apoyo emocional le convirtieron en una persona más resistente y sabia. En consecuencia, las declaraciones de Alí Libraín Ceyhan basadas en sus experiencias emocionales ofrecen una perspectiva que invita a la reflexión, haciendo hincapié en la necesidad de una mayor comprensión y apoyo a los estados emocionales de las personas. Queridos amigos que mostráis vuestro cariño a Alí Libraín Ceyhan y Slator Colu, a medida que vayan llegando noticias de nuestros actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, manténgase sano, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!